El Vaticano beatificará a la monja italiana María Troncati, quien fue misionera en la selva amazónica de nuestro país. La decisión se anunció luego que el Papa Benedicto XVI aprobara el decreto que reconoce un milagro por intercesión de la religiosa. La monja italiana, que perteneció a la congregación de las hijas de María Auxiliadora, falleció en un accidente aéreo ocurrido en Sucua en 1969.